Estamos trabajando, de niño me propuseré en tener todo en la vida Siempre alegre andamos, lo que tengo es caro Me refiero en mi cerebro y en como hacer las cosas Y ahora me he visto mejor, ropa de diseñador y la suela yo voy pisando Floristas ya van llegando y un rorroz voy manejando Y ahora me encuentro mejor, lo oscuro allá quedo Quedo en el pasado, quedo en el pasado Vengo de pobre a millones